y bueno estamos ya de vuelta gracias a la gente que sigue conectada en rtg en vivo hemos tratado hemos tratado de darles contenidos útiles podemos lograrlo o no eso eso ustedes lo deciden pero también por eso están siempre los teléfonos y las redes y el whatsapp y absolutamente todo para que también nos vayan guiando oye jera me ayudó esto o sabes que jera esto no me gustó tratando de complacer a las distintas audiencias pues probando porque hay infinidad de temas el de hoy híjole híjole aprender a perdonar le quiero dar la bienvenida a la maestra gina ruiz psicóloga terapeuta y docente especialista en terapia de aceptación y compromiso psicoterapia analítica funcional y bueno este gina ha estado con nosotros en otros momentos y quiero también invitarlos a que nos vean a través del canal de youtube rtg radio televisión de guerrero para que sepan que que ahí van a ahí van a poder supongamos que están viendo hoy el el la entrevista pero en dos meses la necesitan pues ahí va a quedar no o si saben oye sabes que yo tengo un familiar pero no lo vio ahí lo van a poder ver jina ruiz hola jera cómo estás muy bien encantada de estar aquí bienvenida siempre bienvenida así me siento siempre 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 yo la verdad es que aprendo de ti no me pones a pensar siempre lo digo y se aprende a perdonar para empezar yo por ahí por ahí comenzaría se aprende a perdonar es una es una sensación particular evidentemente es algo que podemos observar en nosotros cuando lo hacen y cómo se sienten y cómo cambian cuando eso ocurre y esa es una forma de aprender no podemos aprenderlo por instrucción no sería porque es algo que se siente que es como desprenderse de algo yo luego tengo un poco de ruido con estas palabras pero creo que nos dicen cosas y en efecto de esa forma nosotros podemos a través de observar cómo los otros lo hacen o les ha ocurrido y cómo cambian sus vidas de hacerlo es que nosotros podemos aprender a hacerlo punto número uno nos vamos a equivocar sí toda la vida es normal y digo punto número uno porque pues en el andar vamos a hacer parecer decir pensar y hacer cosas que pueden lastimar a otro indudable a veces intencional y a veces sin querer queriendo como dice el chavo del ocho no así es así es porque somos tan diferentes y yo puedo decir algo que a alguien le afecta y no es mi intención ni siquiera lo tengo en presente pero le afectó le movió cosas le dolió y obviamente tenemos esta capacidad de si estamos presentes de notarlo y con eso de poder hacer algo para remediar un poco lo que hice y obviamente acentuar que no fue mi intención y que si hubiese sabido que eso iba a pasar no lo hubiese hecho hay un tema con el perdón ya te vi la mirada porque yo te tengo ya el dos pero ya te vi la mirada aquí échale échale estoy casi segura que sé lo que vas a decir es que eso me preocupa y es bueno que lo aclaremos porque no es una obligación perdonar no es una obligación no es algo que tenga que ocurrir de hecho apenas vino una persona de constelaciones familiares y ellos desvalidan el perdón ellos más bien hablan de un principio de amor y compasión hasta donde lo sientas ya es decir quiero entender hacia donde vas porque de pronto también puedes elegir no compartirte con ciertas cosas personas lugares no estamos obligados Gina a pertenecer a todo y a si me si fíjate que hay algo que puede servir mucho es decir hay cosas que son imperdonables si esa frase está súper rudísima si si o que para ti no tienen cabida no si es una es un ojo porque todo lo aterrizamos en lo particular claro no lo podemos generalizar en lo particular y eso es liberador en sí mismo sabes que en los procesos nunca podría ser un objetivo que perdone si me explico por supuesto por supuesto porque eso es como obligar o imponer y eso no se debe hacer ahora ves me llevas a otro lugar sí yo sé eh para eso uno tendría que tener mira hasta lo voy a dibujar Gina una tablita sí que sí que no y que nunca ok pero tendríamos que reconocernos conocernos para saber con qué sí podemos mediar y con qué de plano dices no yo esto no lo soporto no lo quiero no lo quiero en mi vida no pasa y es imperdonable pero eso va ocurriendo en el pasar de las experiencias no es algo que yo puedo decir no esto no lo perdono pero cuando yo estoy ahí digo ay yo pensé que era más difícil o inclusive cosas que antes pasabas que ahora dices no sí o esto yo no lo perdoné pero ahora puedo hacerlo sí 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 puedo estoy en otro momento tengo más información estoy en otra o sea las experiencias me han dado como para que esto se ocurra ahora tiene que ver también con los valores de uno ¿no? sí por supuesto con las cosas que son importantes para uno me refiero valores no visto como generalmente se ve sino pregúntense cuáles son sus valores ¿no? o sea por ejemplo para mí la lealtad ¿para ti cuál? yo creo que tiene más que ver con lo que es importante para mí para ti sí más allá de un concepto sí yo puedo decir yo valoro muchísimo ¿no? mi ser de madre claro y entonces mi vínculo con mis hijos es algo que yo regreso a ver con atención cuando se trata de de algo de la vida de seleccionar o de jerarquizar ¿no? de dar prioridad tiene que ver con las cosas importantes ¿no? o yo o yo valoro muchísimo ¿no? la amistad de cierta persona y a lo mejor yo me puedo negar a salir con los demás pero si me habla ella yo no yo no puedo negarme contigo ¿no? ahí estás lo máximo tengo que ir a una pausa Gina siempre me haces confesarme pues ni modo va a quedar grabado no me importa lo voy a decir sí es que hay personas hay personas que nos hacen tanto bien y hay personas con quien uno puede ser y a uno lo aceptan como es que se agradece tanto 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 que dices te equivocaste no pasa nada eso es oro molido el vínculo otra vez el vínculo otra vez vamos a una pausa y regresamos bueno estamos de vuelta hablando del perdón de cómo podemos a través del otro también ir sumando experiencia a nuestra vida de entender que hay cosas que podemos no perdonar que no queremos en nuestra vida dependiendo de lo que para uno es importante esa es la lección que hoy Gina me ha dado en este primer bloque pero en este segundo de pronto pienso también Gina que debemos reeducarnos las palabras están mal concebidas los términos están mal entendidos sí y luego se vuelven reglas y eso está que nos obligan no que tiene que ser de una manera eso no el 31 perdona a todo mundo para que empieces bien el año ay que lata háblale háblale hoy antes de que den las 12 de la noche y todos los ex están marcando a las 11 y se juntan las llamadas a mí me hablan al mismo tiempo qué cosa oye no orgánicense orgánicense imagínate que los perdonaras a todos ni les contesto sí y sobre todo a uno sí le contesto y sobre todo cuando se confunde el perdón ven de vuelta a mi vida a ver pero ahí te va otra parte no sí ya estamos ya ya me contestó el 23 ya vamos a regresar oye de pronto el perdón me lleva a la forma estipulada que nos enseñaron de amar pareciera que si terminas con alguien vamos a ponerlo tienes que terminar mal no y no oye te amé te elegí me amaste me elegiste la pasamos increíble no fue no se pudo no se dio no avanzó todo está bien ah pero hay un estigma con eso de los finiquitos no de las de los finales o sea final y todo feo ¿no? y no 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 yo siempre he dicho ay ojalá un día llegue en donde podamos decir ya no quiero y diga al otro está bien y ya se retire o sea sería todo tan fácil o sea retirarse joven sí ¿por qué no? o sea porque pero porque te tenía que decir pero ¿por qué? pero dime en qué estuve mal pero ay Dios mío se hace todo tan difícil y no debería Gina porque la pasamos mal pues no nos gustaría no la verdad es que no también hay que echarse un clavado a quien elige ¿no? y hay que manejar la honestidad desde el día uno para que cuando uno sea honesto al final no les caiga de sorpresa así es pero es que la verdad incomoda sí yo creo que no tenemos otra vez nuestra cultura no nos enseña cómo terminar las relaciones tenemos un problema serio con eso o sea ya tenemos incluso instancias ¿no? para que por esto de los matrimonios y los divorcios y luego no se sabe cómo manejar la situación porque nadie nos enseña cómo terminar ¿no? cómo finiquitar y obviamente vamos a encontrar dolor de por medio y tristeza y frustración ni decepción pero lo que no podemos hacer es obligar al otro a estar o obligar al otro a que te perdone claro entonces yo creo que es bueno que hablemos de que no es una obligación perdonar que el perdón es una situación interna una experiencia particular personalísima y que también es un proceso que no es que está bien te perdono ya no pero ya adentro estoy todavía con el entripado y el estómago deshecho ¿no? o sea no va así es una experiencia integral o sea perdonar es algo que ocurre y que tiene que ver también con el tiempo y con el procesar la información de cómo se dieron las cosas y yo te diría que generalmente perdonar al otro tiene que ver con perdonarse a uno Gina un poco en la etapa puede ser un poco en la etapa de 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 tomar la responsabilidad de lo que me toca de lo que me toca sí por supuesto en decir ¿sabes qué? no hubiera confiado hubiera puesto un límite lo hubiera hablado otra vez me va a hacer Gina confesarme pero yo cuando siento algo en 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 relación al otro indago más en mí que en el otro en decir ¿por qué me pasó esto? ¿no? ¿por qué llegué aquí? exacto ¿qué hice yo? o ¿de qué forma participé yo en esto? pero aquí ojo ojo Jera porque sin culpa ¿no? ah para allá iba para allá iba ojo con esto el hubiera no no ves que no no sirve mucho hiciste lo que tenías que hacer punto ya y así se aprende no había otra cosa que hacer más que lo que hiciste ¿ya? que en este momento tú tú yo de este momento diga bueno este no lo volvería a hacer no lo volvería a hacer ah bueno es diferente ¿no? ya aprendí pero lo que hiciste ya lo hiciste ya no hay forma de cambiar eso que hiciste y la forma en la que respondiste ya pasó asumamos la consecuencia de nuestros comportamientos eso sí lo podemos hacer y yo siento que eso nos va a llevar a un lugar de aceptación y de y de decir ya está y entonces quizá y entonces quizá eh encontremos conciliación en el otro o en la otra o o no y vuelvo con la frase célebre yo no estamos obligados no estamos obligados a elegir lo que deseamos Gina a informar a compartirle al otro porque si es si hay un otro que está a la espera o la expectativa a informar es importante hacerlo pero no estamos obligados a perdonar podemos decir no quiero porque el otro puede insistir perdóname 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 pero nosotros podemos genuinamente decir es que no quiero no está ocurriendo eso en mi ahora no me nace pues si no me nace no y es más peligroso hacerlo si no nace pues es que verbalmente no sirve de nada claro en absoluto claro o sea cuántas veces se ha pedido o sea pedido perdón y el otro te ha dicho sí sí te perdono pero solamente te lo dice porque está obligado por el protocolo eso de decir y aceptarlo pero no más de eso no pasa más de eso también creo que la experiencia a través de los errores que cometemos y que cometen con nosotros Gina nos hacen ser más selectivos sí de alguna manera eso es aprendizaje aprendemos de lo que vamos experimentando de las cosas que nos van ocurriendo y no necesariamente es lo que tú y yo esperamos que se aprenda es otra vez vuelvo a la particularidad yo tiendo a preguntar a mis consultantes ¿qué aprendiste de eso? o sea no doy por hecho lo que aprendió ¿sí me explicó? sí le pregunto para que lo tenga claro ¿no? sí ¿qué aprendiste de eso? ¿qué notas? y entonces de manera particular ya me dice ¿qué ocurrió al interior de sí mismo? y entonces podemos ver esa experiencia como una ganancia por supuesto de aprendizaje de qué sí de qué no de cómo de cuándo y pues sumarnos sumarnos días buenos ¿no? a nuestra vida yo creo que no podemos obligar a nadie a sentir ciertas cosas ¿no? y el perdón finalmente es una experiencia de sentir de ya es esta parte de de ya 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 no me duele ya pasó con eso me voy a ir a música y a la pausa ¿cómo saber cuando uno está sanado? a mí el tema a mí la palabra perdón me hace ruido yo pienso en la salud emocional eso que dijo Gina con esto me voy a ir a la a la música cuando ya no duele cuando dices todo está ok pero es un proceso de cada uno sí vamos a una a música implica muchas cosas y regresamos estamos de vuelta y otra vez yo regreso ¿no? y los ex te hablan y la amiga con la que te peleaste oye ay 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 y luego se bloquean se saturan las llamadas no es que luego se va la señal o los bloqueamos a propósito que también es válido ¿eh? claro eso ha sido un debate de si bloqueas o no bloqueas en redes a a la persona ex amigo lo que sea ¿no? sí yo digo ay pero pues cada quien es libre ¿por qué nos cuesta tanto ser libres? no estamos habituados estamos condicionados para todo es que es mi móvil yo decido a quien puedo aceptar ahí un botoncito y ya ¿no? por supuesto yo no estoy obligada a aceptar a todo aquel que quiera hacer contacto conmigo claro partamos de ahí claro y entonces yo tengo el poder de decidir quién sí va a acceder a mí y quién no eso no está nada mal eso no está mal sin embargo ay Gina Gina sin embargo pareciera que tenemos que llevarnos con todo mundo hablar con todo mundo sentarnos con todo mundo pero eso no es real no no es eso no es real no no lo es o sea hay gente que nos cae mal y punto no todo mundo nos tiene que caer bien o sea ni tampoco tenemos por qué caerle bien a todo mundo y aceptar eso claro sí ya está ya está ya está hay momentos incómodos ¿no? que tenemos que hay que ocurren con la gente que no te cae bien y que pero que tienes que estar ahí bueno pues te guardas un poco ¿no? se comporta uno para no hacer difícil el momento pero pero de ahí a que lo tengas que buscar para comer todos los días con esa persona no espérame tantito eso no es saludable ¿no? no no lo es no no lo es en ningún sentido si pudiéramos hablar de cómo el tiempo un fin de año nos invita de manera natural a hacer introspección Gina esto va a salir va a salir hagan de cuenta que van a hacer el corte de caja así tal cual no sí si ganaron si perdieron cuánto qué y en dónde está lo que se tiene que arreglar sí no quiero más en mi vida claro y esto lo saco lo quito y lo pongo ¿no? entonces llegar a ese momento pues de introspección que ojalá todos podamos tener llegaremos y qué sugieres para que suceda de la mejor manera dense un espacio dense un tiempo el que ocupen así de manera genuina no tienen que hacer todas las facturas en ese momento por Dios ¿no? o sea entendamos que es una época del año sí pero que no tenemos que cerrar todo y dejar facturado todo y vaya eso es para términos contables y legales eso déjenselo a Hacienda pero en la realidad humana ¿no? aquí en el diario acontecer de los terrestres pues no no es así ¿no? es como el lunes hay que empezar la dieta ¿no? si la quiero empezar ahorita en la tarde que es martes ¿no? ¿por qué demonios no? si puedo y si quiero entonces no es la cosa tan obligada como que es fin de año y hay que hacerlo porque es fin de año no si te da la gana y si puedes estaría bien pero y si no bueno ya tendrás enero febrero otro momento ¿ya? ahora ahora ojo porque luego caen estas palabras en el vacío y se van a mis postergadores y entonces eso ya no suena tan bien entonces 2025 ¿no? entonces 2025 ¿no? oye Gina hay digamos clínicamente o terapéuticamente no sé cómo llamarlo hay elementos que nos puedan digamos inducir a esta a este encuentro con nosotros de pronto a lo mejor dicen Jera yo quisiera hacerlo y no sé cómo empezar ¿no? no ¿sugieres algo? ¿sugieres? sí sugiero que noten qué le sirve a cada quien o sea hay gente que me estoy imaginando ¿no? hay gente que le sirve bailar y moverse y olvidarse de que la gente está ahí hay quienes se dan permiso de tomar esa copita que regularmente no se dan permiso de tomar hay gente que se da permiso de cantar aunque no cante bien y lo hace a corazón abierto y genuinamente está ahí hay gente que busca los momentos para hablar a la familia ¿no? no sé hacer un brindis y poder hablar cuando a lo mejor nunca lo vemos hablar noten qué le sirve a cada quien no hay un protocolo para hacerlo vean de manera particular qué es lo que les puede servir para entrar en contacto con esta parte genuina de ustedes y que se pregunten qué quieren que no le pregunten a los otros sino que se pregunten a sí mismos que se den un espacio para preguntarse a sí mismos tú quieres qué quieres y que deconstruyamos que el perdón es obligado el perdón no es una obligación y yo he escuchado y a mí me cae bastante bien que hay cosas que son imperdonables debo decirte que cuando se lleva un proceso formal terapéutico no es un objetivo nunca el perdón pero muchas veces ocurre sin que sea un objetivo he visto como las personas cambian incluso su forma de ver la vida a partir de eso que fue intempestivo en sus vidas y que después de un proceso y de empezar a ver las cosas de manera diferente de darse la oportunidad de estar ahí una hora y hacer contacto con todo eso que duele tanto que te frustra tanto y que te decepcionó tanto empiezas a notar como ya no como como si soltaras algo pero eso es un proceso natural nunca puede ser producto de una imposición ni de una obligación aquí la paciencia juega un tema una parte súper importante yo cuando he estado en esos tiempos de pronto me despertaba y decía cuando cuando no voy a sentir esto y Gina dijo algo está hablando hermosísimo bueno siempre pero hoy está rayada este si es yo creo que toma tiempo todo esto y el día que ya que sucede efectivamente sientes como si te quitaran un costal de arena de la espalda pero pues cada quien tendrá que vivirlo a su manera a su tiempo y yo hablaría de cómo después de ese proceso Gina puedes o no elegir quién vuelve y quién no a tu vida porque hay una doble lectura del perdón yo bromeaba hace rato con las llamadas de los ex me contestó ya vamos a regresar pero es que de pronto inclusive si no hay perdón pero si si hay si si se llega ahí no eso no significa otra cosa no 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 el perdón es una cuestión experiencial eso no implica necesariamente que yo quiero a esa persona en mi vida o sea yo puedo perdonar y decir pero yo no te quiero en mi vida nunca jamás no quiero hacer contacto contigo ya si te perdono pero no quiero tenerte en mi vida claro y es muy válido claro muy muy válido y es bueno que lo hagamos si así lo ocupamos claro si eso nos viene porque también habrá quien diga sí sí y puedo hacer contacto con esta persona y ya no ya no siento más es más puedo hablar y platicar pero ya no es lo mismo está bien todos somos diferentes en ese punto voy a ir a una pausa y voy a terminar pues con un tema que yo creo que todos hemos sentido en algún momento este y voy a regresar con un tema que Gina me enseñó que siempre es importante no minimizar porque de pronto dicen y por eso se enojó no y dices sí por eso minimizamos las causas del otro o minimizan las nuestras y ahí el perdón juega un papel importante vamos y volvemos estamos ya de vuelta casi para terminar pero voy a aprovechar cada segundo de Gina hablar del perdón me recuerda mucho al testamento sabes uy sabes por qué por qué porque es un acto jurídico solemne y personalísimo sí así está la descripción del testamento como un acto solemne y personalísimo y si a mí me dijeran ahora que te escucho define el perdón yo así lo diría es un acto solemne porque es un acto experiencial experiencial y es personalísimo así es y y yo creo que el camino que tú has manejado siempre es no enfocarnos en una sola forma rescata siempre la unicidad del ser de los procesos que cada uno vive de la historia que cada uno cuenta de lo que cada uno siente eso es como súper determinante en tu narrativa siempre lo segundo es pues no hay bueno ni malo hay que quitar eso es lo que es para cada quien y eso me lleva a lo tercero que tú siempre has mencionado mucho no minimizar no las causas las emociones las razones del otro y y de uno también Gina minimizar es evaluativo desde los ojos de otro y para efectos prácticos realmente podemos decir que es hasta agresivo es agresión nosotros decimos está invalidando pero en términos prácticos está agrediendo porque es algo tan particular lo del otro es tan particular no conocemos su historia no conocemos la situación por la cual está pasando no conocemos o conocemos muy poco y no alcanzamos a entender pero fíjate como a veces incluso sin entender nosotros podemos dar por sentado el valor que tiene eso no necesitamos entender para para cobijar eso que el otro está viviendo viviendo pero tendrá que ver yo creo más con un tema de de humanidad no Gina si yo de decir no he vivido eso pero pues bueno yo yo retomo la palabra compasión que es algo que nos nos sirve mucho de de aplicar seamos compasivos con los otros con nosotros mismos que sirve bastante que nos ayuda avanzar en la vida a notar a notar que ya no podemos o que eso no lo podemos perdonar me rebasa y está bien decirlo y está bien aceptarlo notarlo y a partir de eso yo puedo tomar decisiones y una decisión que puedo tomar es ya no estar o hacer distancia si eso en este momento me sirve porque ya estoy sobrada rebasada rebasada ya caí en el hartazgo de una situación particular que el otro está haciendo que yo de manera saludable me protejo haciendo distancia y está bien hacia dónde tenemos que ir qué elementos en toda la experiencia que tú tienes clínica para reeducarnos como sociedad Gina porque al final del día un proceso así es difícil pero es que aparte si lo haces así y eres honesto y dices la verdad y tomas tus decisiones estás doblemente mal es como ir doble en contra de la marea y del huracán categoría 5 o sea es como no está mal yo lo hago mucho mucho más de lo que cualquiera pensaría y eso tiene un costo doble a veces sí es como híjole entonces ves ves que estamos en un proceso de cambio de conciencias de respeto de amor de compasión de libertad caray de entender que el otro es distinto y o qué onda Gina porque nos ya vamos al 2023 ¿se acuerdan las películas del futuro que decían que el 2000 y ya estamos acá y pues sí avanzamos en muchas cosas pero en otras ¿cuál crees que sea el camino pues? yo creo que sí estamos avanzando yo también yo creo que hay cosas que sí han cambiado mucho creo que al principio nos nos cuesta mucho trabajo hacer esos cambios porque son cambios porque son situaciones habituales que habíamos dado por sentados que así tenían que ser y que no podían cambiar pero que por fortuna ¿no? el avance de la ciencia y todo esto que ahora sabemos ¿no? los descubrimientos que se han hecho el caer en cuenta el darnos permiso de estar nos da nos da la capacidad de poder observar inclusive la pandemia ¿no? sí, todo no, no, no las cosas las cosas feas y las bonitas nos hacen aprender cosas entonces yo creo que sí estamos avanzando en esos términos cada vez escucho más gente validando cada vez escucho más gente siendo compasivo cada vez veo más gente siendo compasivo cada vez veo a las personas revirar ¿no? en algo que dicen y se cachan diciendo y piden perdón ¿no? y dicen perdón ahí no iba esto ¿no? o pidiendo disculpas por algo que hicieron cuando hace hace tiempo tiempo atrás era esto muy difícil de ver sí, había familias que se separaban por no hablar un tema ¿no? exactamente ya no hablemos de perdonar de hablarlo porque yo creo que lo que antecede al perdón es la comunicación hablar sirve hablar sirve pero no necesariamente nos lleva al perdón y no tenemos por qué y no tenemos por qué estoy de acuerdo ¿no? estoy de acuerdo solo es dar información y dejar sentadas aclarar ciertas cosas pero no porque la aclare o porque sepa tus razones significa que yo puedo continuar con esto con esta relación yo puedo romper ese vínculo porque ya no me siento cómoda estando allí y está bien en el mapa general del cierre de año ya dijimos miren háganlo cuando quieran cuando puedan hoy mañana pasado enero febrero el día que quieran a la hora que quieran en el modo que mejor les convenga con la libertad absoluta pero en estos en este andar Gina este supongo que tú tienes leído qué es lo que más busca una persona tener de la vida para un cierre de año cada uno buscará pero pero qué es lo que más necesitan las personas ahora hablando de su vida emocional por supuesto yo creo que las personas necesitamos compasión y vuelvo a la palabra buscamos mucho ni siquiera ser entendidos Gera de verdad que no basta con que aprendamos a recibir lo que nos pasa que mientras estemos vivos vamos a seguir sintiendo y a veces la vida es tan acelerada que no nos damos tiempo de hacer contacto con eso que estamos sintiendo pero que si tenemos a un otro que nos ayuda que nos da la mano que nos dice está bien date tu tiempo o sea ayuda compasión que a veces no la tenemos nosotros para nosotros o no lo vemos o no lo vemos si encontramos gente así créeme que vamos a avanzar mucho mejor la gente busca eso todos buscamos eso y todos deberíamos de tener a ese alguien creo que estamos creciendo en ese sentido y también validando más al ser al otro no sé si me explico si si dándole valor a eso yo creo que la compasión integra eso el poder darle valor a eso que le está pasando y ser cuidadosos en ese proceso de vinculación con el otro si si logramos ser cuidadosos en nuestras vinculaciones con los otros si hacemos pausa porque a veces te digo la vida es tan acelerada que no hacemos pausa y atropellamos y no sabemos que nos llevamos entre las patas sabes y a veces es necesario parar para identificar que estamos haciendo en donde estamos y hacia donde y que queremos si cuanto te debo cuanto te debo de las dos consultas de las cuatro porque fueron cuatro bloques me confirmas muchas cosas un mezcal no uno no los que quieras para ti los que quieras muy bien híjole son charlas que se agradecen este deseo para ti Gina me van a dar ganas de llorar pero pero lloramos ajá deseo para ti que tengas en este año la capacidad de seguir ayudando a sanar a las personas porque eso es necesario y lo haces tan tan profesional y puntualmente que estoy segura que hoy muchos su año lo van a cerrar bien gracias a ti a ese instrumento de vida que eres ya créeme que mi vida tiene un sentido importante lo sé en este trayecto yo creo que más allá de lo profesional del humano de poder ver cómo cambia la vida de las personas para bien es algo que no puedo describir lo he visto con mis propios ojos y me siento agradecida por eso te quiero mucho yo a ti muchas gracias gracias a ti